Sistema correo de voz Donde quiera que estés Te cuento que de la última vez Lo fuiste a mí y se pula también ¡Visto! ¡Oye, Lucho Balmacea! Y el Rey Gabriel Siempre ahí, siempre ahí Aquí estoy otra vez leyendo el chat de nosotros No se pueden ver las fotos Las mandaste pa' verlas una vez, una vez Yo me imagino que tú pensarás que estoy loco Supe que cogiste el novio Y yo escribiendo y que te quiero ver Me dicen que barro hacérsela Que el más se porta bien Que te ha salido fiel y yo te busco nada más Por lujuria y placer para calmar la sed Donde quiera que estés Te cuento que de la última vez Que fuiste a mí y fui tú y yo también No he dejado de pensar en usted Toda la noche Y donde quiera que estés Te cuento que desde la última vez Que fuiste a mí y fui tú y yo también No he dejado de pensar en usted Toda la noche Se sabe que es prohibido lo que tenemos Y solamente si se puede nos vemos Que me gusta bastante eso no lo niego Si tú y yo somos como papel y fuego Y donde quiera que estés Te cuento que desde la última vez Que fuiste a mí y fuiste a mí y mi mujer No he dejado de pensar en usted Toda la noche En Fonseca José Guillermo Nero Nieves Y Pepe Campuzano Y en Barranquilla Andrés Valencia Y Toñito Prada Hernán Salamanca Y Jennifer Rópez Ese matrimonio lo toca la banda Joan Alfonso Y el gran Martín Elías Pinedo Hay el que lo gocecito Y Sebastián Roa El camaleón Con cariño para Pilar Richard Y el gran José Jorge Los de Zuli Y dime cómo se desvesa Que yo no puedo sacarte de mi cabeza Todo lo que hicimos en el carro y en la pieza En el baño, en la cama, en la mesa Y donde quiera que estés Te cuento que desde la última vez Que fuiste a mí y fui tú y yo también No he dejado de pensar en usted Toda la noche Y donde quiera que estés Te cuento que desde la última vez Que fuiste a mí y fui tú y yo también No he dejado de pensar en usted Toda la noche Se sabe que es prohibido lo que tenemos Y solamente si se puede nos vemos Que me gusta bastante eso no lo niego Si tú y yo somos como papel y fuego Y donde quiera que estés Te cuento que desde la última vez Que fuiste a mí y fuiste mi mujer No he dejado de pensar en usted Toda la noche En Quillami, Ricardo Duarte Zabaleta Marciano Guerra Y el doctor José Quiroz Oscar Hinojota Y el gran Leiser Acuña Solo resultados José Ángel Flores José Ángel Flores El hijo de Joel Y el mismito Santiago y Samuel Los hijos de Oscar Kergelen El mono de oro En el valle Joshua Montoya Iván Guerra Daniel Cruz Y Daniel Bordán Sistema correo de voz Donde quiera que estés Te cuento que de la última vez Que fuiste a mí y se puede también Te extraño Gracias por ver el video